Instituto Musical Clave de Sol presenta en su décima segunda audición a Locos por la Música Locos por la Música Alumnos que tienen cuerda para rato porque son especialistas en llevar siempre la batuta 26 y 27 de octubre, 22 horas Centro Cultural Municipal Domingo 4 de noviembre, 20 horas Casino del Río Las Grutas Locos por la Música Vení y llena de música tu vida